¿Qué tal amigos? Les habla Mario Sol y Laila Wright Contreras. Todos los latinos que hemos venido a este país a construir una mejor vida para nuestras familias sabemos que no es nada fácil. Uno de los problemas más grandes es que estamos en una cultura diferente, diferente idioma, diferentes costumbres, diferentes leyes. Dejamos atrás a nuestros amigos y mucha de nuestra familia. Nos parece que estamos en otro planeta. Esa situación crea mucha tensión para nosotros y también para nuestros hijos, pues los jóvenes comienzan a cambiar y muchas veces ni los conocemos ni nos podemos comunicar con ellos. Nuestros hijos además se confunden, no saben cómo deben comportarse ni cómo hablar, pues no saben si son americanos o latinos o algo entre esas dos culturas. A mí me ha pasado eso. Los objetivos de este capítulo son los siguientes. Que los padres latinos entiendan cómo la aculturación puede afectar a su familia. Que los padres latinos aprendan y practiquen diferentes maneras de enfrentarse a los problemas de aculturación. Veamos lo que algunos expertos nos dicen acerca de los problemas de aculturación más comunes entre los latinos. En la cultura de los Estados Unidos, el individuo es la persona más importante. Todo está arreglado a el éxito o el fracaso del individuo. En México, en Latinoamérica, es la familia. Yo soy una reflexión de mi madre, de mi tía, de mis abuelos, de toda la familia. El éxito y el fracaso es una reflexión de la familia. En Latinoamérica, porque somos grupo, porque el grupo es más importante que el individuo, también hace más cooperación en lo que hacemos. Cómo hacemos las cosas, lo hacemos juntos. De niños nos ayudamos, le ayudamos a la madre en la cocina, ayudamos al padre en el trabajo. Es un esfuerzo familiar. Aquí, una cosa muy distinta es la competencia. Tenemos que competir en el deporte, en el trabajo, en la escuela. El éxito que tenemos es porque somos nosotros importantes individualmente. Eso choca con la cultura de nosotros, porque entramos a la escuela y ahora no es la cosa de la familia, ahora es la cosa del individuo y eso causa mucho conflicto en la persona y en la familia. Cada familia viene con sus valores, tradiciones, costumbres. Y lo que pasa cuando vienen aquí a los Estados Unidos, gentes latinos, mexicanos, es que este país tiene una filosofía diferente, unos valores diferentes, unas tradiciones que son diferentes. Y con eso a veces vienen conflictos. Porque los niños vienen aquí a ir a la escuela y la escuela y toda la educación de la escuela está basada en esos valores de este sistema. Estos problemas pueden causar mucha tensión dentro de la familia. Las familias tienen la experiencia que hay un choque, un choque entre el hijo y el padre o los padres. Esto se manifiesta con ropa, música que uno escucha, pedir permiso, no pedir permiso. Quererse independizarse el hijo es una forma muy distinta a como se hace en Latinoamérica. Yo tengo un padre, una madre que viene y me dice, pero doctora, ¿qué yo voy a hacer sin mi hijo? Ella estaba vendiendo droga, el hijo, ella lo sabía, o lo sé, lo comentaba. Pero él quería unos tenis que valían 140 dólares y ella no podía mantenerlo. ¿Por qué él se sentía tan mal y se deprimía? Porque no podía competir con sus compañeros en la escuela, que tenían tenis de 140 dólares, tenían una cadena, tenían una pantalla y tenían un bracelete, ¿sabes? Y el teléfono celular. Eso es, eso es, el que no tiene teléfono celular ahora no está en nada. Así es que esa cultura, uno también tiene que estar pendiente de esa cultura. Porque en mi propio casa, lo que yo, lo que pasó conmigo, es a veces el miedo de mi papá vino a mí. Él con sus gritos, con su, a veces mi papá pues tomaba. Porque él no sabía cómo balancear ese miedo. Y en vez de decirme, ¿sabes qué, Mico? Tengo miedo. No sé, ¿qué está pasando con ustedes? Que están cambiando mucho. Y en vez de decirme de su corazón que tenía miedo, mi papá empezó a gritar, de tomar. Y a veces de salir de la casa. Y yo pues, pensé que era mi culpa. Pero, ¿dónde voy como joven? De ganar los consejos. De, de tratar de integrar todos esos mensajes. Todo ese miedo, todos esos conflictos. Si mis padres no están ahí. Ahora que entendemos mejor lo que es la aculturación y sus problemas, conozcamos a una familia latina que está enfrentándose a una crisis de aculturación. Estos son los vecinos que vi al lado. Este es mi mamá, este es el hermano. Todos vivimos en mi casa. Oh, ¿qué es eso? ¿Y a dónde tú vas, señorita? Voy a mola a jangar con mis homies. Si yo no conozco a ninguno que se llama mis homies. ¿Y por qué no lo traes a la casa? ¿A esta casa? Por favor, abuela. Ni loca traigo a mis amigos acá. Con tanto que ha trabajado su padre para darte una casa decente. Y con el sacrificio que han hecho para ti y tu hermanito que tenga un futuro mejor. Y te damos pena. Cuando yo era jovencita, yo decía a mis padres y mis abuelitos. En Santo Domingo, las cosas eran diferentes. Sí, pero eso pasó hace mil años atrás allá en Santo Domingo. Y ahora estamos en los Estados Unidos. Y si yo tuviera que vivir en Santo Domingo, como viviste tú cuando eras niña, me muero. Te juro que me muero. ¿Tampoco no quieres ser dominicana? Debía ser orgullosa de haber nacido Quisqueya la Bella. No te entiendo. Y yo tampoco te entiendo a ti, abuelita. Yo nací en los Estados Unidos. Quisqueya, cosquillas, whatever. ¿Whatever? ¿No ves tus ojos, su nariz y tu cara? ¿Cómo vas a ser americana? Eres dominicana, aunque no te guste. You don't understand anything, abuela. Yo soy de aquí. Mis amigos son de aquí. Y sí, somos americanos. Sí, sí, anything, anything. Los más americanos ponen, más falta de respeto tienen. Así que, por decir lo que pienso, entonces eso es una falta de respeto. Abuela, qué ridículo. Oye, más respeto a la abuelita Angelita. ¿Oh, sí? Entonces, dime, ¿qué hago? Cada vez que dice, en Santo Domingo, todo era diferente. Todas éramos santas. Ella no sabe nada de acá. Y aquí yo tengo derechos. I know my rights, dad. ¿Qué rights ni rights ni derechos? Si uno de mis hermanos le hubiera contestado a la abuelita de esa manera, el derechazo en la boca la deja con las patas arriba. ¿Ah, sí? Bueno, eso es abuso infantil. Child abuse. Ese es el problema. Los niños nos critican si nuestros hijos entran en las madres y se vuelven pandilleros, vendedores de drogas o criminales, pero nos amarran las manos cuando queremos señalar a nuestros hijos. Este país tienes que trabajar como si fueras esclero y no te dejan criar tus hijos como te criaron a ti. Ya le he dicho a tu madre que nos tenemos que rezar a Santo Domingo antes que tú le salgas en estado y tu hermanito se meta en una pandilla. Bueno, si odias tanto a este país, ¿a qué viniste? ¿Por qué nos traístes a todo? Tú te vas, pero yo me quedo. I hate this house, this family myself. ¡Angelita, Angelita, ven acá! ¡Angelita, ven acá! ¡Ven acá, Angelita! No sé, adiós. Este país está destruyendo a nuestra familia. Hagamos una pausa para conversar acerca del...